Vamos a bailar sabroso Toda la banda de Quiznos Bayor Ya nos vamos señores Mil gracias Grupo Encantos de la Cunha Venga dice Y una vez más Y este es Para que nos trene Se llama la Danza Concert Ya nos vamos señores Ya viene el sonido fanático Para las infamosas del barrio La infamosa Elena La infamosa Maggie Infamosa Lucero Todas las infamosas del barrio C Todos los galácticos de la cumbia De lado a lado Esquina a esquina Galácticos de la cumbia Ya se reportaron Hasta tu cabina Hoy para Discomóvil San Antonio Para Publicidad de Solever Para La Morrita El travieso Alvin Sonido Yambala Sonido Migrante Latino Sonido Sensación Catona Sonido Fanático Nueva York Discomóvil Wizard Publicidad de La Morrita Publicidad de Super Kid Todos los que faltaron Es Galácticos de la cumbia La nueva generación solidera Todos los galácticos de la cumbia Ritmo Tambores Tamborcito sabroso Ya viene el sonido fanático Nueva York Ya nos vamos señores Mil gracias Primero aniversario Discomóvil Wizard Toda la banda de Quiz Navajor Para Discomóvil San Antonio El travieso Alvin Toda la banda borracha Sonido Lamento Y se llama la danza concert Tambores Tambores Suenan los tambores Venga el ritmo Toda la banda Que nos acompaña Ya viene el sonido fanático Nueva York Ya nos vamos señores Mil gracias Toda la banda de Quiz Navajor Todos los galácticos de la cumbia Ya nos vamos Ya viene el sonido fanático Nueva York Para sonido inmensidad latina Sonido fascinación de serio Antes sonido candiles Mucho humo Muchas luces Sonido disco móvil wizard Como te luces Hoy en esta noche Los galácticos de la cumbia Apoyándote al 100% Para el travieso Alvin Para la morrita Para Soléver Para el Yampala Emigrante latino Sensación Catona San Antonio El Chino Mex Todos los que me faltaron Todos los galácticos de la cumbia Ya nos vamos señores Ya viene el sonido fanático Nueva York Galácticos de la cumbia La nueva generación sonidera Toda la banda borracha Toda la banda de Brooklyn Hoy con sonido Sonido disco móvil wizard Cambia El original de Brooklyn No te confundas Se llama la danza concert Ya nos vamos Mil gracias Toda la banda de Quiz Nueva York Ritmo 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 y sabor Para el travieso Alvin El más borracho Y para que lo escuche La máxima potencia Sonido Laser voice Y el estaje técnico Nueva York Saludos para todos los de San Pedro Cotlán 100% sonido fanático Para el rey Para el cuajos Para el pollito Todos los que faltaron Ya viene el sonido fanático Ya nos vamos señores Toda la banda de San Pedro San Pedro Cotlán 100% sonido fanático A chingao Vámonos sabroso Rico Galácticos de la cumbia La nueva generación fundera Todos los galácticos de la cumbia Para la morrita Son Antonio Solever travieso Alvin Emigrante latino Maquinación superkits Sonido fanático Nueva York Ya nos vamos señores Ya viene el sonido fanático Nueva York Sexto aniversario Muchas pero muchas felicidades carnal Ya se va el tema señores Ya Grupo Encantos de la Cumbia Y Se fue Galácticos de la cumbia La nueva generación fundera Bueno pues Ven a más damas y caballeros Nosotros no les decimos adiós Si no hasta la próxima Los dejamos en las buenas manos De mi compadre Sonido fanático Nueva York Adelante No Adelante No